Una Navidad no puede estar completa sin un ponche. O al menos, no se siente como Navidad. Para muchas personas, es uno de los olores y sabores favoritos, que identifica perfectamente a la época. Nada más alegre que tomar una taza de ponche caliente rodeado de tus seres queridos. Para que disfrutes esta época de paz con tu familia, te vamos a compartir la receta que por años ha pasado por tías y abuelos. Hay distintas versiones del ponche, pero, en la gran mayoría lo común es prepararse con fruta de la temporada y con un alto contenido de vitamina. C. El ponche es una bebida con alta relevancia en la gastronomía mexicana, sobre todo en esta época. Así que a continuación te presentamos una receta fácil, rápida y económica para que seas la sensación de esta Navidad. Ingredientes 2 varas De canela entera 4 litros de agua 200 gramos de piloncillo 6 piezas de guayaba 2 piezas de manzana amarilla 20 piezas de tejocote 2 trozos de caña de azúcar 1 taza de flor de jamaica 1 taza de ciruela Pasa a 3 cuartos de taza de ron 5 piezas de vaina De tamarindo Preparación, cortar las guayabas en cuartos Cortar las manzanas Engajos y luego partirlos a la mitad, asegurándose que no quedan semillas Pelar la caña de azúcar y cortar En trozos delgados de 10 o 15 centímetros Pelar las vainas de tamarindo Quitarles las semillas para que quede solo La pulpa Poner a hervir el agua Agregar los tejocotes y la canela Dejar hervir 5 minutos a partir de Que suelte el hervor Añadir las guayaba, manzanas, caña de azúcar, ciruelas pasa, uvas pasa, tamarindo, jamaica y piloncillo Dejar hervir a lumbre baja durante al menos 30 minutos Agregar el ron y servir caliente en jarritos de barro La variedad de ponches es infinita Justo como la gastronomía mexicana Aquí te dejamos más recetas para que prepares la que Más te guste Ponche de cerezas Ponche navideño de jamaica Tamarindo y manzana Ponche de tejocote y guayaba ¡Suscríbete al canal!